¿Qué pasa, piratas? Muy buenas, acá estamos en un nuevo gameplay de Portal 2, el walk. En la siguiente prueba habrá redes de emancipación. ¿Las recuerdas? Sí, ahí sí. En la última cámara que no tenía... Sí, ¿se acuerdan que en la última cámara con el juego de compañía no tenía esto de emancipación? Entonces, bueno, esto ya lo jugué yo. Sí, ya me pasé el juego una vez, ¿no? Pero esta parte en especial, ya grabé todo este episodio. Pero, ¿qué pasó? El audio del juego está altísimo. Entonces, no lo... Bueno, perdón, ya comento. Tengo que irme. Espera, esta prueba sí que requiere una explicación. Ah, bueno. Te la resumiré. Dale. Pues eso. Si tienes preguntas, recuerda lo que he dicho, pero a cámara lenta. Sí. Prueba tu capacidad de escuchar. Ahora vuelvo. Sí, ojalá pueda... Ah, escuchar, entender eso. Bueno. A lo que iba. Este... Este gameplay ya lo grabé, pero... Y no podía editar el audio con... Con Fraps, con... Digo, con Sony Vegas. No con Fraps. Lo grabé con Fraps y no podía editar el audio en Sony Vegas. Ya entendí. Ya entendí. Ya entendí cómo hacerlo. No. 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 A ver. Este gameplay ya me sé todo bien la fase. Bueno, excepto esa que no sé por qué. No me salió a la primera. Pero bueno, la cosa es que la mayoría me la sé bastante bien a las fases. Este... Entonces... Va a ser más dinámico este gameplay del día de hoy, ¿no? Y hoy lo traté de bajar al máximo el audio del juego. Entonces capaz que se va a escuchar un poquito más bajo de lo habitual. Lo sumo con Sony Vegas, tranquilos. Este... Porque eso sí, subirlo no tengo problema. Pero al bajar el audio sí. Como que pierdo un poco, no sé. Como que se sigue escuchando alto. Capítulo 3 ya. Episodio 3, capítulo 3. Vamos bien. El regreso. Muy bien. Me encanta como todo está muy loco y quiere ponerse en lugares que no puede. No sé. A ver. Uy, me acuerdo de esta parte. Sí, me acuerdo porque la jugué hace una semana. Bueno, miren. ¡Ey, ey! ¡Soy yo! ¡Estoy bien! O como te llames. He vuelto. La placa de salto de Fenn me envía una señal de socorro. Ajá. La has roto, perdón. A la prueba ahora. ¿Qué ha pasado? Allí estaba tumbado. ¿Podrías... Mmm... Esta placa no debe estar calibrada para alguien de tu... Gran... Personalidad. Añadiré ceros al peso máximo. Ah, bueno mucho. Acerco. Tienes buen aspecto. Salidable. Prova ahora. Estaglados. Bueno, y Winslet está ya... Maldito pájaro, yo tampoco podía... Hablándonos. Parece que ha superado su capacidad de carga. Sigue hablando, ¿ahí lo ven? Bajaré el techo. Va a bajar el techo y este se va a quedar ahí hablando solo. Bueno. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es poner un portalito acá. Y... A ver. Ah, 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 ah. No llego a poner un portal allá me parece. Ah, ah. Sí, ahí podemos poner uno. Uy, me golpeé contra el techo. Tengo botita de daño por caída, pero la cabeza no tengo casco. Así que lo que debe haber dolido es ese golpe contra... Contra el techo, esa velocidad. Ah, perfecto. Vamos acá y... Por acá no me puedo tirar, pero puedo hacer esto. Ah, y paso por acá. Ahora... Muy bien, muy bien. Me acuerdo más o menos, es decir, más. Le estoy dando a la E. Ah, no, le estaba dando a la R. No sé por qué. Me acuerdo más o menos, es decir, me acuerdo de algunas cosas, pero... Tampoco sé paso por paso por donde hay que ir. Perfecto. Es que estoy muy desacostumbrado al control del portal. Al estar jugando al Bioshock a la vez que me paso... O sea, al Bioshock, no. Yo, sin grabar, me lo estoy pasando, ¿no? Pero, y al estar jugándolo a la vez que al portal, me confundo mucho los controles. Bueno, ah... Acá... Me tiro. Perfecto. Paso por acá y paso por el portal azul. ¡Hop! Mírate, surcando majestuos a los cielos, como un águila en un cepelín. Buen trabajo. Gracias. Me siento orgullosa por... Por lo que me acabas de decir, Glado. Muy bien. No sé qué va esa frase de Glado, pero bueno. Tampoco tiene un... No sé. Frase sin sentido ahí, a lo random. Pero bueno, Chele está orgullosa por lo que le dijo Glado. Así que nada, vamos a continuar. Este, recuerden que estos episodios son un poquito más largos, son de 20 minutos. Siguiente prueba. Voy a la superficie. Hace un día estupendo. Ayer di un ciervo. Si resuelves la prueba, quizá te deje subir en ascensor hasta la sala de descanso. Para hablarte de nuevo, de la vez que di un ciervo. Pensé que iba a decir subir... Este... Uy, lo que me costó esta prueba. Pensé que iba a decir subir... A la superficie, pero no, no. No, Glados es muy mala. Nunca en nuestra vida nos va a dejar subir a la superficie. Encima, nos refriega por la cara que... Que ella está allá arriba y nosotros no. O que puede ver lo que pasa allá arriba, ¿no? Ok, calculo que es así. Perfecto. Miren, esto tardó un montón en la vez pasada y ahora lo hice a la primera. No, voy a pasar de vuelta para acá. No, no quiero hacer esto. Quiero ir para acá y un portal ahí. Ahí. Perfecto. Me tiro. Y camino así, no caigo de vuelta en el portal. Y esto lo tengo que poner acá para bloquear el rayo. Y que se abra esta puerta. No, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ahora salto por acá, caigo allá. Y ahí arriba vemos lo que hacemos. Muy bien, salto por acá. Salto por acá. Caemos acá, perfecto. Le doy al botoncito. Ah, esto me va a caer acá, seguro. ¿No? Sí. Hola. Y ahora tengo que usar esto para desviar la corriente de acá. Entonces, hago un cambio de cubos. Uso este en vez del otro. Pongo un portal azul, por ejemplo, acá. Y cambio el portal naranja acá. Que no me moleste. Por ahora, salto. Me voy con mi amigo al cubo. Salto. Portal naranja por acá. Y, 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 y. ¿Y ahora? Este. Sí, ¿y ahora? Salto de vuelta, pero no entiendo para qué quería abrir eso. A ver, a ver. A ver si lo entiendo ahora. Ah, que había unas placas de salto allá en la pared. Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, perdón, tosí ahí. No vi al ciervo hoy. No las había visto. Sí que vi a algunos humanos. Pero contigo aquí tengo más sujetos de prueba de los que necesito. Bueno. Acá comentaba en el gameplay anterior que nos da como una pista de que alguien está vivo. Porque dijo, no vi un ciervo hoy. Pero vi a algunos humanos. Y no se refería a nosotros. Pero, entonces, no sé, podemos indagar que ella vio otras personas, ¿no? Pero no necesito más sujetos de prueba o algo así dijo. Es decir, que capaz que las está matando a las otras personas porque no las necesita. Nos necesita solo a nosotros. Perfecto. Estos puentes son haces de luz que conduzco desde la superficie. Un objeto nuevo. Si te juntas con uno, será como si estuvieses en el exterior con el sol iluminándote el rostro. Sí, te juntas. Pero también te prenderá fuego al pelo. No lo hagas. Ok, perfecto. Ah, ya sé, ya sé. Ya me acuerdo. Es que ven que les dije que este gameplay iba a ser mucho más dinámico. Porque ya sabía cómo hacer todo. Eh, ok. Salto. Y ahora le tengo que dar al botón. Capaz que lo corro un poquito. Ahí está, perfecto. ¿Y el botón está? ¿Está ya el botón? ¿Cómo quieren que llegue? Eh, hola. El botón para esto, por favor. Está allá enfrente. Ahí, 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 ahí. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Sí, ahí cae esto acá. Y tengo que ir haciendo el puentecito. O sea, ya entendí. Pero, ¿cómo hago para apretar el botón? Esperen, esperen. Ah, que ahora cae constante. Ven, ven, ven. Que yo sabía que algo estaba... Algo tenía... Algún truquito había que haber, ¿no? Era imposible. Este, tocar el botón allá. Ok, y ahora esto lo tengo que dejar ahí. Nos introducen un nuevo objeto que... Por acá no. Nos introducen un nuevo objeto que la verdad que le da mucho más juego a... A portal, ¿no? Este, que me gusta bastante. Lo de transportar así, caminito. No, o sea, está muy bueno. Y esto es solo una demostración de lo que puede hacer... De lo que se puede llegar a hacer... De los puzles que pueden lograr, ¿no? Con este objeto. Que esto es solo el principio. Hay muchas más cosas que se pueden hacer con esto. Perfecto. Y ya nos pasamos esta fase. Excelente. Gracias. Eres un depredador. Y estas pruebas, tu presa. Por cierto, experimentábamos con tiburones en la siguiente prueba. ¿Sabes qué animal asesina a quien intenta ayudarlo? Si tu respuesta fue el tiburón, has errado. La respuesta correcta es nadie. Nadie es tan absurdamente cruel como tú. Bueno, muchas gracias. Pantalla de carga por acá. Y ya les digo cuántos minutitos nos faltan, más o menos. Nos falta bastante. Así que vamos a pasarnos unas cuantas pruebas. Ya sé qué hacer con lo que ahorraré al reciclar el aire de tu sala. Cuando mueras, plastificaré tu esqueleto y lo expondré en la entrada. Así, las generaciones futuras aprenderán a no tener una estructura ósea tan desafortunada como la tuya. Perfecto. La puerta falla. Supongo que alguien tendrá que ir a repararla también. No te levantes. Vuelvo ahora. Ah, de esta parte ya me acuerdo. No toques nada. No toco... Muy bien. Ah, y acá venía. Eh, eh, aquí arriba. Hola. Encontré huevos de pájaro aquí arriba. Los dejé caer en el mecanismo de la puerta y la atrancó. Ah. Un pájaro, un pájaro, un pájaro. No, se nos va nuestro amigo. Debe ser la madre, ¿no? La que puso los huevos. Está furiosa. Lo que quiero decir es que vamos a escapar de aquí muy pronto. Te lo prometo. Solo tengo que pensar cómo, cómo escapar. No lo vi. He hablado con el sistema de la puerta. Digamos que estará indispuesto indefinidamente. Volvamos a las pruebas. Me encanta la inocencia, la inocencia que tiene GLaDOS ahora mismo, ¿no? GLaDOS de inocencia es lo que menos tiene, ¿no? Pero, pero en este momento como todo el plan que estoy haciendo yo con, con mi amigo. Bueno, es que no, no se pronunciará el nombre, perdón. Este, y ella que no, no sabe nada. O capaz que lo sabe. Eh, no podemos decir en este momento si GLaDOS tiene idea del, del plan que estamos haciendo contra ella, ¿no? Oh, me voy a morir. Era seguro. Muy bien. Es que tenía que tirar porque lo había puesto muy bajo al, al portal ese. Hay que ponerlo un poquito más alto, así, así nos da para volver y eso. Y esas cosas. Perfecto. Ahora sí, no. Bien, bien, bien. Uy, casi me caigo. Aunque, podría no haber muerto pasando por acá, pero bueno, en fin. Ahora, paso esto por acá y dejo el cubo allá. Esta zona, por ejemplo, ya no estaba en el video en el que fue fail. Así que, bueno, nos pasamos más zonas. Lo dijiste tan bien que voy a apuntarlo en tu informe, en la sección de reconocimientos. Hay espacio de sobra. Ah. Estuvo bien. Pasable. Pasable. Muy bien, corté. En la siguiente prueba verás torretas. Las recuerdas, ¿verdad? Esas cosas blancuzcas repletas de balas. Torretas. No, eso lo serás tú en cinco segundos. Chistes. Bueno. Acabo de cortar la pantalla de carga porque... Cuando... Cuando dejo la pantalla de carga es porque tengo algo que decir y no tenía nada que decir. Así que... No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Muy bien. Ahí voy, ahí voy. ¡Oh! Me encanta matar torretas. En la fase de las torretas del portal 1 me encantó. ¡Oh! Perfecto. Me siento muy... No sé. Como... Que tengo que tirar portales para todos lados matando torretas. Me encanta. Mmm. Estas están complicadas, ¿eh? Muy bien. Tiramos un portalito acá. Esto por acá. Se nos muere. Una acá. Esto por acá. Se nos muere. Perfecto. Vamos a matar primero a esta. Ahí. Después. Mmm. Esa que está ahí. Hay que tirar un portal al techo. Vamos a dejar que escanee. Ahí. Ahí está bien, ¿no? Perfecto. De las matan a las dos. Uf. Qué suerte. Lo hice bien. Lo hice bastante bien. Muy bien, muy bien. Sigamos. Me había callado ahí. Oh. ¿Me tiro? Hop. Faltaba un pedazo de... De prueba ahí. Muy bien. Sigo caminando. Ah. Y pantalla de carga corto. Muy bien. Volvemos. Para mantener un ciclo de pruebas constante. Simulamos la luz diurna a todas horas. Y agregamos adrenalina al oxígeno. Tu percepción temporal podría verse alterada. La cuestión es... Que ayer fue tu cumpleaños. Pensé que te gustaría saberlo. Vamos. Ah. No tenía que subir. Muy bien. Es complicado. Complicado esto, eh. Complicadito. Como no le hice en el gameplay anterior. No puedo ir con la misma... Facilez. Fácil. No sé ni hablar ahora. Muy bien. Muy bien. Puedo hacer dos en uno acá. Me parece. A ver. Sí, sí. Puedo hacer dos en uno. Miren. Acá. Este y este. Dos en uno. Y el portal azul acá. Y el naranja acá. Así es como se hace. ¿Recuerdas que yo seré eterna pero tú vas a morir en 60 años? Pues he estado preparándote un regalo de cumpleaños atrasado. Ah. Bueno. Más bien, una operación de cumpleaños. Bueno. Técnicamente, un experimento. Ah. Pero es un regalo. Bueno. Ese mono que llevas te queda fatal. ¿Y no lo digo yo? Está apuntado en tu informe. A los demás les quedaba mejor. Pero un científico apuntó que a ti te quedaba fatal. Claro, un científico. ¿Quién me dice sabe un ingeniero senil sobre moda? Probablemente nada. Espera. Era una mujer. Aún así. ¿Eh? Dice que tenía un doctorado en moda. En la Universidad de Francia. Gracias por hacerme sentir tan bien, Glad. Bueno, igual. No sé. Tampoco importa que nadie te vea acá. Aunque te quede muy mal y no estés a la moda. Nadie te ve. Así que, Chell, tranquila. Muy bien. Uy. Torreta salí. Me estás incomodando a mi paso. Portal naranja ahí. No. Ahí no. Ah, ahí. Moríte. Más torretas. Más torretas. Muy bien. Ay, no, 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 no. Shh. Casi me muero. Lo vamos a ir dejando por acá. Eh. Dentro de unos minutitos. Estoy muy ansioso por saber la sorpresa de Glad. Sí, ya la sé porque ya me lo pasé. Pero es para, para. No sé. Para causar más. No sé. Mmm. Para que ustedes digan. Ah, ¿cuál será la sorpresa de Glad? Por nada más. Porque yo ya sé lo que es. Así que. ¿Por qué no puedo tirar un portal ahí? Quiero tirar portales. Estas no me ven, ¿no? ¿Y por qué no puedo tirar portales allá? Ah, porque hay un vidrio acá. No lo había visto. Bueno, mejor. Mejor, mejor. ¿Y esto qué hace? ¿A dónde me lleva? Hop. 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 Bueno, bueno, bueno. Listo. Listo, listo. Eh. Mmm. Tienen las cosas allá. Por. No, 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 no. No, 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 no. Me mata, me mata, me mata, me mata. Y bueno, piratas, lo dejamos en este test chamber de torretas. Bastante difícil, bastante complicado. Lo tengo que buscar muy bien cómo se hace. Así que nada, me despido. Los veo en la prueba o en el siguiente video. Chao. Cuidado marinero, están batiendo las sardinas.